¿Cuál es la visión del Consejo Nacional Agroalimentario? Una persona joven interesada en impulsar el desarrollo del país. Escucha a la gente. Que es un hombre sensible, que es un hombre que tiene una gran visión, conocimiento, experiencia. Él ya lo dijo, no piensa gobernar solo. Gobernar con todos, para todos. El campo hoy navega en la incertidumbre. Reconocer que lo que en este sector se logre potenciar y generar para mayor desarrollo, sin duda tener un impacto en todo el territorio nacional y en una mejora en la calidad de vida, no solo para quienes viven en el campo, sino para todos los mexicanos. El campo mexicano lo veo con necesidad de mayor tecnología. A nuestro gobierno se le ha olvidado que la prioridad es que crezcamos nosotros. Me comprometo ante ustedes a dar impulso realmente a que los presupuestos dedicados al campo, sector fundamental para combatir la pobreza y el desarrollo nacional, tengan este tipo de presupuestos. Quisiéramos ver un campo más productivo, un campo competitivo, un campo moderno. Un campo mexicano digno, que dé una vida digna a quien decida permanecer y quedarse a trabajar en el campo. Y recuperar todo lo que hemos perdido en los últimos años. Y que se produzcan los alimentos para todos los mexicanos. Yo recojo con gran interés este documento que me van a entregar Juan Carlos. Que sin duda vendrá a alimentar la propuesta que voy a hacer para respaldar y apoyar al sector agroalimentario. Pues es un momento en que sumemos todos. Yo creo que México se lo merece. México lo necesita, un gobernante como Enrique Peña Nieto. Que sea por el bien de México. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!